Campeones, un video muy corto, muy rápido de Rollercoin. Voy a comprar mineros, como se los había explicado en el canal de Telegram que creamos solamente para Rollercoin. Les dije que iba a minar RLT con el fin de comprar más mineros y después de que comprara me pasaría de nuevo a minar Bitcoin. Recuerden que aquí paso pruebas de pago para saber cómo está el estado de Rollercoin. Entonces vamos a ir rapidito de cómo comprar un minero. Tenemos primero que tener saldo en lo que sería RollerToken. Sí, usted puede depositar Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. Esta no la recomiendo ya que tengo un depósito pendiente ahí y todavía no me lo han acreditado. Entonces no la recomiendo Ethereum, Dogecoin y Bitcoin. Después van acá y compran. Por ejemplo, si usted quiere comprar 10, coloca 10 y coloca Bitcoin. Recuerden que todo esto se los explico muy rápido ya que en todos los videos, en la parte de abajo del canal hay una lista de reproducción de solo Rollercoin. Por eso le estoy hablando todo súper, súper rápido. Entonces ya después de que usted compre los RollerToken con su cripto que haya depositado nos vamos aquí a la tienda y vamos a comprar este minero. Recuerden, estos RLT los he ganado minando ya que estaba minando RollerToken. De esta manera ya compré un minero así de sencillo, así de fácil. Ahora vamos a arrastrarlo a la parte de acá a nuestro stand y se nos acreditó más poder de minado. Ahora, como ven acá, voy a cambiar el poder y lo que voy a hacer ahora es pasar el 100% a Bitcoin con el fin de hacer un par de retiros y luego volveré a RollerToken. Esa estrategia se las expliqué en el último video Rollercoin, cuánto gano el día en el cual les expliqué esta herramienta y cómo usarla. Entonces, un video muy rápido, muy corto acerca de Rollercoin. Disfruten esta plataforma, aprovechenla gratis o como quieran. Si quieren dejar preguntas acá también se las estaré respondiendo. Suscríbanse si no lo han hecho denle like, compartan y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos. Éxitos y bendiciones.